Yo si Tipo ni pagando Ni que me paguen Le estas queriendo decir feo Compañero No es broma, si es guapillo Carita Oh estoy muerto No me tengo cofre No me tengo cofre acá tampoco Miren esto eh Oh my god soy muy bueno bro What the fuck lo que le acaban de hacer a esos tipos No amigo todos son malisimos eh Yo creo que he jugado mejor Wobby con 700 de pin Que eso es No pero te digo algo bueno de Wobby Es que es una persona que cae muy bien eh Tipo hablas con el de que te cae muy bien esa persona la primera vez ¡Ajá la mierda de mi juego, hermano! ¡Ajá la mierda de mi juego! Yo caí en Holly, tengo 6 kills ya. ¡Es por cash! Creo que si quedo top 1 o top 2... ...yo creo que si me voy a hacer un video ahí. ¡Es como que quedo top 1 en una FNCS! ¡Miren esto, eh, gente! ¡Miren esto! No, se fue No miren nada ¡No! La cagué Trollé, men ¿Qué haces? Me la estoy viviendo No tiene más ¡Dale! Pégale una, Nerson Pégale una Amigo, la que... Amigo, ¿What? Un panel que le acabas de decir ¡Qué mala leche que tengo que tener! ¡No! ¡Wow, men! Es increíble La gente Jueando en partidas Son todos muy buenos ¡Wow! ¿Cómo vas con tus skills? Estoy gorilleando Un segundo Ok Me arroclasó todo ¿Qué es lo que yo tengo que decir Que yo soy la verdad Porque yo estoy golpeando ¿Eh? ¿Ah? ¿Triple tempo? Men Soy la puta bestia, bro Soy demasiado bueno Para este juego Triple tempo, dice Sí, eso es el triple tempo ¿Vos sabés hacer triple tempo? No, pero existe Es lo que digo Obviamente Las cosas Así como son En un momento Solamente lo entienden Los que saben hacer triple tempo Si no, no va a entender nunca Si no, no va a entender nunca Porque vos sabés Como son las cosas en el momento Porque yo te lo digo Así me tiré en el reen Porque no vos sabés Como son las cosas ahora mismo La concha de tu puta madre Gordo Uh, mira ya Dime Ayuda Yo te voy a ayudar, bro Qué buena Qué buena Qué buena Ay, la puta madre Loco A veces las cosas Son medio complicadas En la vida No, qué me van a matar a mí Ni haya Men Me hace enojar Que pregunte esas cosas, boludo Parece que me está faltando respeto, boludo No respetas mi nivel No, lo que me refiero Es que como dijiste Nah, es que las cosas Son tan complicadas Las cosas son complicadas Pero en el amor nomás En el Fortnite no Men, es verdad ¿Por qué A los hombres es difícil Encontrar novia Y a las mujeres fácil Te lo digo Lo tienen todo fácil Todo, todo Que siga con ese ¿Qué pasó, Bobby? La maldición de la screenshot Men, sabías que si ¿Cómo la caí? ¿Sabías que si La primera partida De una defensa Y sacas buenas kills Y un top Y sacas screenshots Y las ideas a Twitter Te da mala suerte ¿Vos decís? Sí Es la screenshot ¿Qué está pasando de verdad? ¿Qué está pasando de verdad? ¿Qué está pasando de verdad? ¡Hajaja ¡Bitch! Cuatro flopper ¿Pero dónde te sentaste? Esta scary bueno pescando el frey men, ese tipo pesca todo el océano men. Mira que pesca le sale. ¿Qué pasó? ¿Quién es bien pescando? El frey, ¿lo conoces? ¿El frey? Sí, frey. Sí, porque está freito. Men, ese tipo, cosa que pesca, cosa que le sale. O sea, si quiere pescar una novia la pesca. Todo, todo men, ese tipo pesca. ¿Pero pesca bagre o pesca buena pescadería? Pues literal, cuando pescaba le salía en reef fish, le salía de todo men. No encuentro más gente, tengo 10 kills y quiero hacerme una 20 bomb. ¿10 kills? Sí. Pará. No, en serio, tengo 10 kills. Pero si es caí tilte duelo y tengo 7, ¿cómo tenés 10 vos? Caí en hole y maté a todos los que caían en hole. No. 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 Todo, pero te TP. Me acabamos de snipear a uno. No. Droga Рo. Get the fuck out of my game, bro. For real, bro. ¿Vas a hacer un party? Y estoy jugando el torneo este Si veo que me da mal hago un party Mirá, mirá, mirá Sale tirar todo y ganar el game Uh, no me curé What the fuck Mirá, mirá ¿Qué pasa, Jeff? No, no me diga que me roba la kill Me robó la kill ¿Qué pasa, hermano? ¿Se te complicó la cosa? Estoy re loco, men ¿Por qué me ricas? Men, yo creo que si sacas un dinero en este juego lo puedes volver a sacar ¿Qué? Yo creo que si sacas dinero tienes la capacidad de volverlo a sacar ¿Entendés? ¿En este torneo? ¿De qué estás hablando, men? Que en este torneo si quedas top 2 o top 1 básicamente ganas como shoutout y un item raro pero no sé qué será ¿Qué shoutout ganas, boludo? ¿Agarrás el shoutout de que la única vez que topiaste, boludo, es un torneo donde no hay nadie jugando porque no clasificaste a la FNCS? Ese es el shoutout que agarrás literalmente ¿En serio, boludo? No tenías trío ¿Eh? ¿No tenías trío? No, no, nadie va a pensar que no tenías trío o van a pensar que te rompé Ay, cómo me asco los bots, men 12 kills Sí o no, ruby fight Men, yo no sé para llover por ese charo a TV me vale pito todo ¿Cuántos puntos hiciste? 18, estoy top 1 ahorita, men ¿Pero cómo hiciste? Men ¿Cuántas kills tenías, men? Me hice 10 pero morí Sí, pero ¿cómo ver que hiciste 18? No entiendo O sea, tengo 12 kills 12 kills No sé quedan como 20 más o menos 12 kills Tenía 12 kills Men, tengo un hambre, men que te voy a dar de ordenar un número Fá, men me diste ganas Mirá, hice como que no lo vi Mirá Mirá, mirá Voy a hacer como que no lo veo Voy a hacer como que no lo veo porque es un bot ¿Entendés? Vos tenés que hacer como que no lo ve Entonces después haces esto Mirá Con P90 Mirá Puta madre Está dentro del árbol Dale, post Mátalo Tranquilo, men No te das cuenta que son fáciles esto Men, me lo acabo de titular No me diga Ahí estoy entrando Men, me lo acabo de tuitear diciendo ¿Qué hacen? Le voy a responder pensando en ti ¿Qué más? Men, dejá de ser carpintero ¿Qué? Pensando en ti ¿Qué más? Mirá Mirá, mirá ¿Qué es carpintero? Carpintero es que Robin Junia Pegás Robin Hood ¿Qué? Pero eso no tiene nada que ver ¿Cómo que no? ¿Qué es carpintero? No tiene nada que ver Sí, sí, sí Carpintero Porque pegás a Rucho ¿Qué? ¿Qué hablas? Cosos muy raros Cosos muy raros Ay, men Mirá estos bots cómo juegan, bro Ahora abrí, jabón ¿Estás acá o no? Es lo que quiero saber nomás Quiero saber si está acá Se fue a mear Pobrecito, men Se fue a hacer Ay, Dios mío, bro Se fue a Ay Dijo Ay, tengo que ir a mear No me aguantan los huevos Dijo Pobre, men ¿Quién? ¿Quién dijo eso? Puta madre, bro Un chabón acá Me dijo por micrófono ¿Qué? ¿Por micrófono? Sí, men Agregaron la opción ¿No sabía? No te imaginas Si ponen eso, ven Te lo prometo Que le digo Tipo, si hay un team Al frente Le digo Si no rotas Lo voy a grifiar Y fue Niaya, creo que quedó Top 1 ¿Cuántos kills llevas? 13 Ya Lo puedes ganar Yo trolleé ¿Por qué te mataron, men? ¿Ah? ¿Por qué te mataron? Porque, no sé Fallé todas las balas de tal ¿Eso sería muy bacano? ¿Qué cosa, Ruiz? No entendí nada ¿Qué decir? Yo te voy a comprar el softime Ganó la FNTX Y me quedé otra cuenta Otro nombre Me voy para tu casa Con tu internet Y ganó la siguiente FNTX Yo creo que voy a traer A tu hermana Para que me haga masaje Mientras juego El proximity chat Ya, men Es como A mí me hace cagar de risa ¿Viste? El Call of Duty Mirá, mirá, mirá ¿Qué hace? Mira, acabé de matar a un tipo Con la skin de Flash Que estaba más tieso ¿Qué? Me pareció ¿Con la skin de Flash? Sí Estaba tieso Ese tipo Ah, este al final Le hubo un tryhard ¿Cómo funcionan las cosas? No, what? Trolleando fuerte Ven ¿Desde cuándo dejé la P90? ¿Dónde estaba el del sniper? Que estaba solo acá De este lado Ahí está, mirá Buena, buena Escar dorada, eh No, no puede ser Que no pegue ni una de esas Ven Gracias, pues Yo también, Juanito. Te quiero mucho, amigo. ¡Fuck, güey! Men, estoy teniendo mi mala suerte. Me están haciendo third party mucho, men. What the fuck, amigo? ¿Cómo? Literal estoy peleando un 1, lo mato y llega el otro, lo mato, me quedo sin nada, luego me spamea el tipo, me quedo sin match, lo mato y luego me llega otro y me mata. No, 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 no. No, 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 no. Iván, ¿qué hago? ¿Miro tu stream o hago el examen? ¿Hace las dos? ¿Cómo? 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 No tengo match, necesito matarlo ya. Yo, yo. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! va a caer GG